...sipádica para María de Úbeda, que me pidió hace un par de veces la letra. ¿Te la pasó? Sí, sí, me la pasó. De por él no es capaz, pero se la pasó. No, porque hablamos. Se la pasaste, se la pasaste. No, pero se va a hacer una pasión. Tardó, pero me la pasé. Está bien. Esto es una relación que... una relación, ¿no? Estas cosas que pasan frenéticas, que son muy intensas y que duran poco. Gracias a Dios. Yo tallaba ángeles negros En mi espalda de tu sangre Tú dañabas cualquier sueño El que no podía volar Es verdad que fue tan breve Quien podría imaginar Terminamos en las miles No probamos ni la sal Quise arreglar El tiempo Quise entregar Mis sueños Por rescatar Por rescatarme Del encanto Tus miedos Tus miedos Tus miedos se extrañan Y se tumben El universo Que se llama Nuestro final Si fue el tiempo Que no nos dejó secar Le vendimos Le vendimos al futuro Un pasado que no está Tiene que ver Tiene que ver Tus miedos negros ¿Cómo te gusta pelear? Tiene que ver Con caballos negros negros Yo me quedaría a escuchar Tantas proezas que tú cuentas Y no puedo con eso nada Yo sé que un poco más Que pudieras ver mis sombras Y hacer fáciles más Y él te pueda regalar La ilusión que tú me das Y no puedo pintar este Quise arreglar el tiempo Quise entregar mis sueños Por rescatarme de un cariño En que me ponía por tus ojos y vista Aplausos 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 Aplausos